Cuando se trata de examinar al paciente inmediatamente después de una lesión de la médula espinal, tenga en cuenta que puede haber parálisis transitoria y o shock espinal. En estos pacientes puede haber pérdida de toda la función de la médula espinal caudal al nivel de la lesión. No es raro que esto dure desde varias horas hasta varias semanas. También hay flacidez, pérdida de sensibilidad y pérdida de reflejos, incluyendo ausencia de control del intestino y la vejiga. En niños y hombres puede desarrollarse priapismo. Se cree que el shock espinal y la parálisis transitoria se deben a un par de factores. Uno, por una pérdida de potasio en las células lesionadas y dos, por una acumulación de potasio en el espacio extracelular. Estos factores reducen la transmisión axonal de más células ilesas caudales. Una vez que los niveles de potasio se normalizan, este efecto desaparece. En casos raros, se ha descrito la recuperación completa, pero típicamente el shock espinal se reemplaza por una parecía espástica.